suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con una brutal noticia nuestro querido barcelona y nike están a punto de cerrar la renovación de su contrato por más de 100 millones de euros al año vamos a por ello pues bien nike barça negocian la renovación de su acuerdo por 100 millones de euros al año nike el fútbol club barcelona siguen negociando la renovación de su acuerdo de patrocinio según un famoso diario catalán ambas partes estarían ultimando los últimos detalles del nuevo contrato porque la firma deportiva pagaría más de 100 millones de euros por temporada al club catalán la renovación con nike ha dado lugar a especulaciones sobre el valor de la camiseta del barça desde el pasado verano así la elástica del equipo catalán se convertiría en la mejor pagada del mundo superando los 96 millones por temporada que recibe de adidas el club inglés el manchester united la marca estadounidense es proveedora deportiva del barça desde hace 15 años el acuerdo a punto de cerrarse también contemplaría la cesión al club del control de las licencias de otros productos relacionados con el equipo al margen de las equipaciones de cómo se nota que estamos en las manos del mejor presidente de la historia del barça y yo diría de la historia del fútbol mundial en dos años ya la puerta prácticamente ha salvado al barcelona de la ruina que nos ha dejado la anterior directiva incompetente de bartomeu o sea nike nos va a pagar más de 100 millones de euros al año porque ningún presidente de la historia del barcelona tenemos más de 100 años de historia ha logrado lo que está logrando nuestro gran presidente dar la puerta ahí lo dejo preferente actualidad del barcelona pues empieza una nueva campaña de la caverna contra gabi con bulo incluido vamos a por ello no hay quien frene a gabi comenta la caverna flipante vais a flipar aunque el barcelona trabajan para para rebajar el ímpetu y la pasión del andaluz en algunas acciones el jugador ya lleva seis cartulinas amarillas y una expulsión en este inicio de competición la intensidad y la pasión de gabi a veces se le vuelve en contra aunque el barcelona está trabajando con el canterano para darle herramientas y poner freno a algunas reacciones o jugadas lo cierto es que el andaluz aún tiene camino por recorrer tras disputarse los 10 primeros encuentros de la temporada en medio ya tesora seis cartulinas amarillas dos de ellas en el encuentro del miércoles contra el porto esta tarjeta ha sido una excepción se estaba controlando muy bien creemos que con nosotros ha mejorado mucho creo que ha sido por despejar el balón el árbitro podría haberse ahorrado la expulsión dijo tras el encuentro en portugal xavi pues como sabemos como hemos visto mejor dicho la expulsión de gaby ha sido totalmente injusta según una amarilla la expulsión de gaby por doble amarilla en el partido de champions está lo porto ha sido totalmente injusta porque una acción no fue amarilla para nada fue amarilla una sí pero la otra no seguimos no es la primera vez que xavi sale a escena para defender a la azulgrana lo cierto es que está trabajando para que gaby adquiera esa madurez necesaria en algunos lances del juego esta campaña ha visto cartulinas por protestar y también por algunas faltas el primer encuentro de liga con tarjeta que el andaluz sólo estuvo 11 minutos sobre el verde pero le bastó para que el colegiado soto grado el gran soto grado que nos ha quitado el que nos ha robado el penalti le mostrará cartulina por según recogió el acta y realizar observaciones de orden técnico en señal de disconformidad con unas de las decisiones pues obviamente cómo va cómo va a estar de acuerdo gaby con las cagadas que ha cometido ese álbum en el partido contraria con tarjeta fin seguimos dos por protestar el resto por acciones en el segundo partido en el que fue titular también fue amonestado cuando ya se había terminado el primer tiempo incluso xavi le suplió mediada la segunda mitad para evitar posibles sorpresas en este caso muniz ruiz apuntó que había mostrado a la maría gaby por protestar seguimos en el debut del barcelona en la liguilla de la champions contra lamberes volvió a ver la cartulina a maría en este caso por agarrón a vermeren para evitar la contra fue del minuto 54 y como pasó contra cádiz del 58 xavi lo suplió el siguiente encuentro contra el celta salió desde el banquillo para sustituir al lesionado frinky de john y nada más saltar al verde viola amarilla por sujetar a un adversario impedir el contragolpe o sea ahora mismo gaby tiene que dejar que los contrarios marquen goles para que sea buen jugador según la caverna es flipante contra lo porto el miércoles jugó con fuego y terminó quemándose quemándose le mostraron una cartulina del 36 y otra en el 93 recordemos que la cartulina del 36 fue totalmente injusta el problema es que estuvo cerca de la de la expulsión en un par de jugadas anteriores al des al descuento y no hay que olvidar que el barcelona sufrió y darse antes con un hombre menos hubiese sido un duro golpe para el club catalán sabéis quién tiene un problema es valverde el que agrede a jugadores con puñetazos y encima sale impune y no gaby que deja el alma en el campo y es un ejemplo para el barcelona para xavi y para todos los culés y es más es un auténtico bulo que el barcelona tenga un problema con gaby el barça y xavi están encantados con gaby y lo apoyan al 100% y es uno de los mejores jugadores que tenemos en la actualidad y ahora vamos al temazo principal bombazo de última hora una fuente británica muy importante y cercana al manchester city acaba de informar que julián alvarez va a ser el sustituto de robert levandowski en el barcelona como sabemos robert levandowski va a fichar por arabia en el próximo mes de enero o como mucho en el próximo verano de 2024 y el barça ya ha tomado la decisión de fichar a julián alvarez la araña para sustituir al polaco la misma fuente asegura que julián alvarez la araña estaría encantado de jugar en el barcelona y xavi por su parte tiene decidido cambiar de sistema y empezar a jugar con dos delanteros que serían vito roque y la araña julián alvarez a partir del próximo año 2024 y la misma fuente va a más afirma que los citizens no pondrán pegas al traspaso de la araña al barça ya que con la renovación millonaria de halen que cobraría 30 millones al año en manchester city no podrán mantener a los dos delanteros por el tema del fair play financiero me parece una brutal noticia creo que no hay mejor sustituto para el polaco que la araña julián álvarez esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos vamos